¡Feliz encuentro! Brujas y brujos, dejad los sombreros, dejad las escobas porque empieza la que largue. ¡Feliz encuentro! Hoy venimos a hablar de Magón, la fiesta del equinoccio de otoño. Ya sabéis que este año se celebra el 22 de septiembre. Esto puede variar de un año a otro, pero nuevamente entre el 21 y el 23 de septiembre es cuando sucede el equinoccio de otoño. Esto quiere decir que el día y la noche van a durar exactamente lo mismo y a partir de este momento la noche será más larga que el día, es decir, tendremos más horas de oscuridad que de luz. La verdad es que el otoño yo creo que para la gran mayoría es un momento de mucha alegría. La naturaleza normalmente suele ser una de las estaciones favoritas, al menos en este mundo de magia y brujería porque ya es un momento de recogimiento, de introspección. Todavía no hace el frío del invierno, pero todo se empieza a teñir de naranja, se caen las hojas y la verdad es que la naturaleza se viste preciosa, así que es normal que a la gran mayoría nos guste este momento. Además hay algo que cambia en el ambiente, no sabría explicarlo bien, pero seguro que sabéis a qué me refiero y es que todo coge como un tinte más misterioso, no sabría explicarlo, quizá misterioso sea la mejor palabra y te hace sentir súper feliz de que haya llegado ya este momento del año. Así que en este vídeo vamos a explicar un poquito quizá por qué sentimos esto y qué es lo que podemos hacer para celebrar este día. En la rueda del año, el equinoccio de otoño va a tener el nombre de Mabón. Este es un nombre nuevo, se lo dio Aidan Kelly, ya hemos hablado de ello en el vídeo de la rueda del año. Entonces, bueno, no es una celebración, un sabat que tuviera este nombre antiguamente. Se llamó así por un héroe celta, que se llama Mabón, pero no hay mucha historia al respecto, no hay demasiadas relaciones, así que bueno, al día de hoy lo conocemos por este nombre. Os voy a dejar aquí también, como se dice, dentro del mundo druida, de la cultura druida. Y la verdad es que, aunque no es una celebración como tal que tuviera constancia antiguamente, tal y como la conocemos hoy, sí que es una fecha muy especial y que marcaba un ritmo diferente ya dentro de nuestro calendario del año. Mabón pertenece a los sabat menores, ya sabéis que los cuatro sabat menores son los que están relacionados con las estaciones. Yule en invierno, Ostara en primavera, Lita en verano y ahora Mabón en otor. ¿Qué es lo que podemos observar en la naturaleza cuando llega este momento? Pues obviamente, si pensamos en otoño, lo primero que se nos viene a la cabeza son las hojas cayendo de los árboles, cómo ya toda esa parte de árboles de hoja caduca va desprendiendo sus hojas, cómo se van recogiendo las siguientes partes de la cosecha y cómo ya va llegando la entrada del frío. Mabón es la segunda fiesta de la cosecha, la primera es Lugnasad y ahora nos detendríamos en Mabón y ya sabéis que la tercera y última sería Sowén. En este momento se siguen recogiendo más alimentos, entran otros como las manzanas, como a finales ya pueden empezar las granadas, depende del sitio, las uvas... tenemos otro tipo de cosecha y esto también se celebra. Si la primera era más dedicada a los cereales, ahora nos centramos más en los frutos. Con el inicio de este periodo más oscuro, llega esa parte de introspección, de mirar hacia adentro otra vez y de ver, por un lado, qué es lo que ha pasado este año y por otro lado ir preparándonos para el nuevo ciclo. Para mí el periodo entre Mabón y Sowén es uno de los más gratificantes a nivel personal porque sé que luego va a haber muchos cambios y que viene mucho jaleo porque octubre-noviembre siempre es un mes de cambios, pero este periodo de septiembre es un buen momento para hacer limpiezas y creo que aquí la gran mayoría de practicantes coincidimos que el equinoccio de otoño es un momento para hacer limpiezas tanto físicas del espacio como a nivel personal. En el otoño nos sincronizamos con la naturaleza igual que los árboles dejan caer sus hojas, nosotros vamos a dejar caer todo aquello que ya no necesitamos, todo aquello que ha cumplido su propósito en nuestra vida y que ya no queremos que siga él. Este es el mejor momento para hacer este trabajo ya invita a lo que decíamos, esa parte de introspección y de buscar qué es lo que a lo largo del año nos ha valido y nos queremos quedar o qué es lo que ya ha cumplido su función y dejamos ir para que luego en Sowén dejar espacio aquello nuevo que queramos tener. Podéis ver este cambio, este dejar ir si necesitáis en algunas cosas, por supuesto, el dejo ir y no quiero saber nada más de este asunto, está genial, pero pensad en cuando cae un fruto y no es recogido para el consumo humano. Muchas veces las semillas van dentro del fruto entonces cae ese fruto que ya está pasado, cae a la tierra, se descompone, pero de esas semillas va a crecer algo nuevo. Entonces, a mí me gusta verlo así, me gusta verlo como que todo es cíclico y que aquello que ahora en otoño dejamos ir y se lo entregamos al universo para que lo transmute, puede que más adelante todo eso se convierta pues a lo mejor en una experiencia, en un aprendizaje, en una lección que nos va a llevar a una herramienta muy útil para nuestros nuevos deseos, nuestras nuevas semillas que plantemos. Así que luego os voy a contar una actividad que puede ser muy bonita para este ritual. Cuando hacemos esta reflexión de qué es lo que vamos a dejar ir, qué es lo que nos sirve de este ciclo que hemos vivido y lo que no, nos damos cuenta también de hacia dónde queremos ir, qué es lo que nos ha gustado, lo que nos ha hecho felices y qué queremos seguir trabajando, qué queremos seguir manteniendo o qué queremos crear nuevo. Entonces, todo esto es lo que podemos apuntar para cuando hagamos nuestros rituales de inicio de año en Sohuain para saber un poco qué vamos a trabajar, qué queremos en este nuevo ciclo. Entonces, igual que el equinoccio es equilibrio entre día y noche, pues esto sería igual, ¿no? Tenemos un equilibrio entre lo que dejamos ir y lo que queremos para el siguiente año. No para manifestarlo ahora, pero sí para ir identificándolo, identificando esos sentimientos, esas emociones, esos sueños. Así que yo os recomiendo que cuando hagáis este trabajo de introspección, de autoanálisis de ciclo, anotéis tanto lo bueno como lo malo para que desde ahí tengáis pistas para dónde seguir. También es un buen momento para la purificación a nivel cuerpo, ya sea con alguna dieta para desintoxicarse, con una rutina de meditación, no sé, con salidas, a lo mejor a dar un paseo si no lo hacéis asiduamente a la naturaleza. Procesos que tengan que ver con un reset, con una desintoxicación en ese sentido. Podemos hacer algún tipo de limpieza, si os gusta, a nivel facial, por ejemplo, corporal, algún corte de pelo. Son cosas que parece que no tienen que ver a veces con la magia, pero realmente nuestro alma, que es la parte mágica, reside en un cuerpo físico. Entonces preparar el cuerpo físico para ese cambio siempre lo hace todo más llevadero. Así que mi recomendación es que este momento es un buen momento precisamente para eso, para hacer una depuración, una desintoxicación y limpiarnos también un poco de todo lo que hemos ido acumulando. Dentro del ciclo lunar, para mí las lunas menguantes, o sea, desde el cuarto menguante hasta la luna nueva, ese periodo de ciclo lunar dentro del equinoccio de otoño me parece especialmente potente porque ya sabéis que esa parte del ciclo lunar precisamente corresponde con las limpiezas, con el dejar ir, con todo lo que estamos hablando. Entonces se ve potenciado primero tener la luna en esa fase y además tener el ciclo solar en esa fase. Así que si queréis hacer este tipo de rituales, de prácticas y demás, pensad que este momento, estas lunas menguantes, siempre van a favorecer mucho vuestros trabajos. Bueno, dicho esto, qué es lo que podemos celebrar en Magón, qué podemos hacer para... de rituales, de hechizos, de actividades, os voy a dejar unas cuantas ideas, ya sabéis que luego podéis añadir más, lo ideal es que la adaptéis a vuestro tiempo, a lo que sentís y que busquéis más para poder crear y personalizar vuestras actividades. Lo primero, obviamente, ya lo imagináis, es hacer una limpieza despacio. A mí, personalmente, me gusta hacer la limpieza física, es decir, mover todo, hago cambios de decoración, tiro lo que ya no vale, igual que la famosa limpieza de primavera, pues en otoño, y preparo un poco el hogar para la entrada ya del frío, de esa parte más invernal. Entonces, hacer una limpieza de la casa a nivel físico está muy bien. ¿Por qué? Porque preparamos la energía para lo que va a llegar y después hacemos la limpieza de espacios a nivel energético, ensahumando, por ejemplo, las habitaciones, podéis armonizar con cuenco tibetano si tenéis, os gusta, o con campanas. Podéis ser muy creativos. Yo os dejo por aquí arriba el vídeo de limpieza de espacios para que cojáis ideas si es que no sabéis hacer una limpieza de espacios. Y esto para mí creo que es una de las cosas que más ilusión me hace cuando llega este momento. Algo que hemos hablado también es hacer esa reflexión. A mí me gusta dejarme una tarde para esto, hacer una meditación para conectar. Podéis encontrar un montón de meditaciones tanto solo de música como guiadas si es que os cuesta más para mirar esa parte interior, para viajar a nuestro subconsciente o a nuestra mente y quitar todos esos pensamientos que tenemos del día a día y centrarnos en nosotros mismos. Y desde ahí, desde esa meditación, cojo un cuaderno y vamos a apuntar todas las cosas que agradecemos desde este ciclo, desde el So When pasado hasta ahora. Qué nos ha traído, qué cosas nos han hecho más felices, qué cosas creemos que ya no tienen cabida para el siguiente ciclo. Hacemos un poco un autoanálisis de qué ha pasado, cómo me he sentido y qué es lo que quiero hacer a partir de ahora. Al principio parece que no salen cosas, pero manteneros ahí un poco, forzaros a hacerlo porque luego salen un montón de cosas que a lo mejor ni siquiera erais consciente de ello y es un trabajo muy importante. Así que mi recomendación es que esto sea de las primeras actividades que hagáis para que luego los rituales podáis hacerlos en función a aquellas cosas que habéis visto que queréis cambiar o que queréis liberar o que queréis mantener. Preparar vuestro altar, ya sabéis que es una de las actividades por excelencia, preparar vuestro espacio mágico. A mí, casi siempre, pero en otoño precisamente es el mejor momento para ir a recoger los elementos a la naturaleza, para recoger piñas, para recoger hojas secas, ramitas, bueno, piedras, todo lo que consideréis que os evoca y que os recuerda a este momento del año. Y es como llevar esa parte de la naturaleza a casa y traer la energía del otoño. Los colores por excelencia serán el naranja, los socres, los marrones y también el negro, pero también podéis añadir algún verde, quizá algún verde oscuro como las hojas, pero esos son los colores que predominan para autoridad. Si trabajáis con algún sistema de adivinación, de oráculo y demás, ya sean runas, tarot, oráculos, ogam, lo que sea que utilicéis a nivel oráculo, es muy bueno hacer una tirada en este momento del año para ver un poco pues qué necesitáis, ya sea que os dé algún consejo para este periodo de año, qué debéis pulgar o qué debéis limpiar o bien de cara más a futuro hacia dónde tenéis que enfocaros. Una vez hemos hecho el trabajo de meditación y de análisis de pros y contras, por así decirlo, podemos hacer un ritual muy bonito que es muy sencillo, pero que, bueno, yo os lo voy a contar por si a alguien le interesa. Lo único que vamos a necesitar es una pieza de fruta, puedes elegir la que más os guste. Yo personalmente cogería algo de temporada y algo que tenga semillas, pero esto ya os lo dejo a vuestra elección. Vamos a hacer una visualización de cómo vamos integrando todo aquello que hemos vivido a lo largo del año, sea bueno o sea malo, pero todo aquello que nos haya dejado un aprendizaje o una lección de vida. Entonces, todo eso lo vamos a poner con la intención en nuestra fruta. Vamos a visualizar cómo esa fruta es nuestro ciclo todo nuestro año y cada bocado que damos es algo que hemos integrado, algo que hemos aprendido. Podemos dar las gracias si queréis en cada bocado o cuando acabéis de comer la fruta. No hace falta que la acabéis entera, simplemente comed y dar bocados tanto como necesitéis, como necesitéis integrar o agradecer o como cosas os hayan ocurrido. Entonces, es eso, pues vamos a preparar nuestro espacio, vamos a abrir nuestro círculo de protección si es que lo hacéis, a poner el incienso, a hacer una pequeña meditación para conectar y entonces vamos a ir dando esos bocaditos de asimilación para que visualizar cómo forma parte ahora de nuestro cuerpo. Una vez tenemos esta parte vamos a ver que sobra otra. Si por ejemplo es una manzana pues vais a ver que os sobra la parte del centro o a lo mejor no habéis pedido con todo, si habéis cogido un plátano os sobra la cáscara o si os ha sobrado algo y no lo habéis comido todo. La parte que sobra la vamos a sostener un poco y es todo aquello que ha estado pero que no queremos, que no vamos a continuar en nuestra vida pues simplemente pues no ha dejado ningún aprendizaje que nosotros consideremos valioso. Ese pedazo de fruta vamos a reciclarlo. Aquí entran dos versiones, está la versión de enterrarlo en la tierra y está la versión de desecharlo en la basura, de reciclarlo. Yo os lo dejo a vuestra elección simplemente si lo vais a hacer en la tierra pues pensad que no contamine, que no se lo vaya a coger un animal en caso de que pueda ser tóxico para ellos. Bueno, pues ser un poco conscientes, ¿no? Si queréis hacerlo en la tierra pero no queréis enterrarlo en el campo por ejemplo o no sabéis muy bien si es bueno o no, pues lo que podéis hacer es en una macetita enterrarlo en casa y ya está. que no termináis de saber si realmente podéis enterrarlo o no tenéis jardín o pues lo que sea, simplemente agradeciendo lo desechamos, lo reciclamos en la basura porque no pasa absolutamente nada siendo conscientes de que ya agradecemos ese trabajo y lo reciclamos porque al fin y al cabo lo importante es la intención que le ponemos y no a donde vaya. Si hemos elegido una fruta que tenía semillas yo me guardaría las semillas ¿por qué? Porque esas semillas van a ser la representación de lo que podemos hacer con todas las herramientas que hemos tenido este año. Con todo nuestro aprendizaje ahora vamos mucho más preparados para el ciclo siguiente entonces esas semillas yo las guardaría para cuando por ejemplo en Saway o en Yul plantemos nuestras semillas de seo así que simplemente dejarlas secar y almacenarlas en un tarrito o en un sitio oscuro. Esta es una propuesta de ritual que es muy sencilla pero que bueno a nivel personal mueve mucho yo la dejo aquí para que lo adaptéis a vuestra forma y lo hagáis si os apetece y si no pues no pasa nada. Como actividades hay una que es muy sencilla y que queda muy bonita para el altar y es coger manzanas quitarles el centro y dentro poner velas si puedo os dejo por aquí una foto para que veáis como queda la verdad es que le da un toque muy bonito el altar entonces bueno pues es una manualidad muy sencillita que además podéis hacer con niños si es que tenéis y que luego podéis poner en el altar o en el centro de mesa y queda precioso. Para decorar nuestro espacio podéis coger hojas secas elementos que veáis por la naturaleza y hacer que hernaldas con ellos para colgarlos pues en el salón o donde vosotros consideréis y luego pues cuando ya queráis quitarlo o consideréis que ya no tiene que estar ahí al ser todo hojas secas o piñas siempre y cuando no le hayáis puesto ningún tipo de pintura ni de barniz podéis simplemente devolverlos o tirarlos a la basura lo que preferáis. Y por último relacionado con la parte de la fiesta de la cosecha podéis preparar una cesta con diferentes si tenéis la suerte de que podéis cosecharlo o recogerlo aunque os lo den directamente de huerta pues genial y si no pues lo que compréis en cualquier frutería o demás preparar una cesta por ejemplo una cesta de limbre o si no tenéis una cesta pues un plato grande con fruta con verdura con cosas que hayáis comprado recolectado de este momento del año ponerlo en un cuenco en una cesta y dedicar un ratito para agradecer por toda esa comida que llega en esta época del año a nuestras mesas porque quizá ahora no somos tan conscientes estamos acostumbrados a que vas al supermercado y siempre hay más o menos de todo no sabemos muchas veces ni siquiera qué es lo que está de temporada porque si no está en España pues lo importan entonces es eso muchas veces no somos conscientes de que hay todo un ciclo y todo un trabajo para que esas frutas y esas verduras lleguen a la mesa así que como actividad de la fiesta de la cosecha sería eso preparar una cesta y pues agradecer cada una a su forma sea con un poema sea encendiendo unas velas sea con una carta con una meditación aquí sed creativos lo que sentáis pero dedicar ese ratito agradecer simplemente es un ratito y luego ya podéis guardarlas en la nevera o en la despensa donde guardéis aquellas cosas que hayáis puesto y eso ser un ratito conscientes de que todo un ciclo y toda la naturaleza trabaja para que podamos tener esa comida y ese sustento y hasta aquí os cuento la verdad es que el otoño es algo mágico y es muy introspectiva así que espero que diseñéis vuestros rituales o que encontréis más actividades que se adapten a vosotros y que lo hagáis muy personal creo que este año es necesario conectar con la esencia y con lo que somos porque luego pues viene todo un ciclo hacia adelante y han sido unos años raros así que nada que espero que encontréis vuestra forma de celebrar magón que cojáis ideas de aquí o ideas de otros vídeos de libros y hagáis un ritual muy bonito para este magón yo os voy a dejar en la cajita de descripción el enlace al post de magón que hay en la página web colgado porque a lo mejor ahí encontráis un poco más de información y está la tabla de correspondencias y os voy a dejar también el enlace a un descargable para vuestro libro de sombras con bueno algunas cositas que quizás os puedan ser útiles así que esto es todo por hoy espero que os haya gustado yo me despido hasta el próximo vídeo y hasta entonces que felices nos encontremos que felices nos despidamos y que felices nos vamos a encontrar 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 Sperecajante